Escucha esto cada mañana y tu vida no será la misma. Si estás dispuesto a hacer solo lo que es fácil, la vida será difícil. Sin embargo, si estás dispuesto a hacerlo difícil, la vida se volverá fácil. Así que cuando te despiertes, desde el momento en que abras los ojos, debes saber que hoy va a ser un gran día. Sepa que independientemente de lo que suceda, usted tiene el poder de crear y dar forma a su día. Recuerda que estás a cargo de tus emociones. Tu estado de ánimo está bajo tu control. Ninguno de los dos puede verse afectado por otras personas o circunstancias desafortunadas, a menos que tú lo permitas. Siempre recuerda lo fabuloso que eres. Recuerda que eres un imán para las cosas positivas y las personas positivas. Tú creas buenos sentimientos y atraes de acuerdo a ellos. Vas a tener un gran día hoy porque eres fuerte, de suma confianza, y estás listo para afrontar cualquier desafío. Hoy vas a dominar el día porque eres superhéroe en tu propio universo. Decía Ty Harv Eker, Si disparas a las estrellas, al menos llegarás a la luna. Si quieres realmente cambiar las frutas, primero tendrás que cambiar las raíces. Si deseas cambiar lo visible, primero debes cambiar lo invisible. Si deseas cambiar realmente tu vida, necesitas cambiar tus creencias y pensamientos. Necesitas pensar de forma diferente. Si tu motivación para adquirir dinero y el éxito proviene de una raíz que no lo apoya, como el miedo, la ira o la necesidad de probarse, tu dinero nunca te traerá felicidad. Tu éxito no te hará pleno. Simplemente tú no podrás ser feliz. Recuerda que los pensamientos conducen a sentimientos, y los sentimientos a acciones, y las acciones a resultados. Todo comienza con tus pensamientos, que son producidos por tu mente. Es simple. Tu campo de concentración determina lo que encuentras en la vida. Si deseas pasar a un nivel superior de vida, debes estar dispuesto a dejar de lado algunas de tus antiguas formas de pensar, de ser, y adoptar otras nuevas formas. Decía Jim Rohn, si sigues haciendo lo que siempre has hecho, seguirás obteniendo lo que siempre has obtenido. Si quieres cambiar tu mundo, primero debes cambiar tú. No importa lo que digan los demás. Escucha lo siguiente. No importa lo que hagas, la gente siempre tendrá una opinión. Nunca podrás complacer a todo el mundo todo el tiempo. No le agradarás a todo el mundo independientemente de lo que hagas. No todo el mundo entenderá lo que estás intentando hacer, o por qué estás intentando hacerlo. Así que, sigue tus sueños. Recorre tu propio camino. Y haz lo que te haga sentir completo y toque tu alma, sin miedo al rechazo. No trates de complacer a todos porque no importa quién eres, no importa lo que hagas, y no importa cómo trates de hacerlo. Es simplemente imposible complacer a todos. Así que, todo lo que puedes hacer, es enfocarte en tu pasión, en hacer lo que provenga de un lugar de pureza, de amor, porque así nada puede salir mal. Confía y cree en ti mismo, porque vale la pena creer en ti. Entiende que nada es imposible, a menos que hayas tomado la decisión de que es imposible para ti. Por ejemplo, ir al espacio exterior. Todas las luces eléctricas, la creación de los teléfonos móviles, eran imposibles, hasta que alguien lo descubrió y decidió hacerlo posible. Si hubiesen renunciado a sus sueños, todavía estaríamos viviendo en la Edad Media. Así que el hecho de que algo no exista hoy, no significa que no puedes manifestarlo y que exista mañana. Si tienes un sueño, entonces debes hacerlo realidad. No escuches a los que dicen que no. No escuches a los negativos, porque solo tendrán razón si los escuchas. Recuerda siempre que la mejor inversión que harás es en ti mismo. Nunca olvides que vale la pena el esfuerzo. Come bien. Haz ejercicio con frecuencia. Cree en ti mismo. Esfuérzate más que ayer. Haz lo que te asusta. Enfrenta tus miedos y toma la determinación de salir adelante, cueste lo que cueste. Y ahora, en este momento, escuche atentamente estas cinco formas de decirse sí a usted por Christine Oak. Número 1. Establece un tono positivo para el día. Escribe una afirmación y colócala en un lugar destacado, donde lo veas cuando te despiertes. Puede ser tu mesita de noche, el espejo del baño o en algún otro lugar. Mi afirmación matutina últimamente ha sido, hoy es un día hermoso, fresco y lleno de posibilidades increíbles. Número 2. Reserva tiempo para ti y hazlo no negociable. 15 minutos al día o incluso una hora a la semana. Esto puede hacer magia en tu vida. Dedica tiempo a conocerte, a entender lo que quieres para la vida. Respeta tu cita contigo mismo como respetas tus citas con los demás. Conócete a ti mismo. Encuentra qué quieres hacer con tu vida, cuáles son tus sueños, cuál es tu pasión, qué te gustaría hacer día tras día. Este es el momento más especial de la semana porque es el encuentro contigo mismo. Número 3. Haz espacio para la diversión y las tonterías en tu vida. Simplemente diviértete, sal con tus amigos, distráete un poco, disfruta de los placeres de la vida. Número 4. Respira, cierra los ojos, deja caer los hombros y respira profundamente durante unos minutos. Este es un ejercicio sumamente poderoso. Muy pocas veces nos tomamos el tiempo de respirar profundamente. Todos nos vemos atrapados en el caos del día y simplemente perdemos la noción de que la respiración es la base de la vida. Y número 5. No menos importante, practica la gratitud. Antes de acostarte, escribe cinco cosas por las que estés agradecido. Cosas grandes o cosas pequeñas, no importa. Siempre la clave es conectarse con el sentimiento de gratitud. Recuerda que la gratitud es el solvente que diluye la queja, el toque mágico que atrae la abundancia, la decisión de no renegar, la posibilidad de darle paso abierto a la alegría. La mayor prueba de nuestra humildad siempre agradece todo. Agradece por estar, por ser, por tener, por ganar, por perder, por ir, por venir, por intentar, por errar, por conocer, por sentir, por la presencia de los demás en tu vida. Repite cada mañana y cada noche lo siguiente. Gracias, Señor, por lo que fui, por lo que soy, por lo que seré, por mi fuerza, por mi inteligencia, por mi amor. Señor, gracias. Gracias por mi salud, por mi opulencia, por mi perdón, por mi libertad, por mi paz, por todo lo positivo, por tantas bendiciones. Señor, gracias. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos y con tus seres queridos. Que Dios te siga bendiciendo y a toda tu familia. Hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal!